En Caras de la Hípica hoy nos acompaña el presidente de la Unión de Jinetes en el Hipódromo Presidente Ramón, Antonio Toño Linares, nos comenta de sus mil ganadores en la Hípica Panameña y algo también en su campaña en la actividad hípica de Panamá. Hoy en Caras de la Hípica nos acompaña Antonio Linares, jinete panameño ganador de más de mil carreras en nuestro medio y varios eventos estelares. Toño Linares conversó con el equipo de Hípica al instante y nos comentó sobre sus inicios en la Hípica Panameña. Bueno, mis inicios fueron, ya fue en el año 81, 82, 83, por allá que mi hermano ya montaba, yo venía a ver las carreras donde mi hermano montaba y bueno, me entusiasmó y más cuando llegó también a la cifra, una cifra de mil ganadores y desde el principio me dije, bueno, puedo, puedo, yo trataré algún día de llegar a esa cifra y bueno, y lo que hice fue empezar a donde el señor Ambrosio Boy llegué a la cuadra de él, junto con Asprilla, Carlos Asprilla, Ariel Luz, en ese tiempo estaba también Fran Alvarado, yo, ¿qué te puedo decir?, a Mercedeño, había muchos choquisitos que estábamos empezando en ese momento, así que nosotros arrancamos en el año 83 a lo que es la formación de jinete en la escuela, así que ahí salimos y nosotros arrancamos de ahí. Antonio tuvo la oportunidad de participar junto a su hermano Modesto Linares, quien en estos momentos actúa en la épica norteamericana. Sí, yo con Modesto Linares monté varias carreras y nosotros, la gente, tú sabes cómo es de calciosa que habla de que el hermano mayor siempre quiere dejar ganar al menor, yo creo que esa cosa con nosotros no era, mi hermano lo que me decía, cuando tú vas a montar conmigo tienes que montar como si montaras con cualquier otra persona, que no te va a dar chance, tú tienes que hacerlo lo mejor posible para ganarme, así que aquí no creas que te va a regalar las cosas, te van a salir fácil. En cuanto a las competencias en los inicios, de Antonio Linares nos comentó lo siguiente. No, la competencia era difícil, voy a decir que yo salí con uno de Jockey que ahora mismo están dando mucho de qué hablar en los Estados Unidos, salí con Fran Alvarado, Amir Sedeño, salí con Luis González que está también montando en los Estados Unidos, o sea Jockey que está montando, muchos otros se retiraron por el peso, pero lo hacía muy bien y entonces en ese tiempo también estaban los Jockey como deciste, Odín Londoño que estaba, Arcibez Cortés, Manuel Ortega, Cornelio, estaba toda esa época de Jockey y digo, había Jockey muy buenos en ese tiempo. Toño Linares nos comentó sobre sus logros en la épica nacional. Los logros, voy a decirme, he ganado el clásico presidente de la república con Pacho Marimba, he ganado el clásico velocidad, igual con él, he tenido, llegué segundo con el caballo Wind Dancer en el confraternidad del Caribe, he representado a Panamá en el Caribe, en la Copa de Dama del Caribe, también he ido a montar Arabia, he ganado allá, me gané una estadística también, y bueno, gracias a Dios hemos ganado bastantes clásicos y carreras. Antonio Linares completó su victoria número 1000 con el ejemplar Imperial Innsby, algo soñado por este jinete panameño. Yo creo que para mí es algo que yo estaba deseando hace rato, o sea, ya que mi hermano también lo logró y desde que él logró esa meta, yo también quería hacerlo, ¿no? Que dos hermanos lograran alcanzar más de mil ganadores, y creo que lo hemos logrado, y estamos muy orgullosos de haberlo hecho. Por lo tanto, para mí, yo creo que deben de ser, estoy pensándolo, ¿no? Pero creo que un par de años más, y de ahí veremos qué buscamos aquí en el hipódromo. Siempre estar en el hipódromo, que es lo que siempre me ha gustado. La mejor de la suerte, Antonio Otoño Linares, y que alcance la cifra de mil ganadores más en su campaña Como Mano de Sedas. En breve regresamos.